¡Hola chicas! ¿Cómo están? Les traigo un nuevo video. Nos estamos acercando a la Navidad, las reuniones familiares, los regalos, pero no tengo árbol. Entonces, se me ocurrió, viendo los materiales que tenía en casa, ¿qué podía hacer con eso? Y se me ocurrió hacer el famoso árbol de madera. El árbol de madera que tiene listoncitos, separados, con hermosas frases y bien decorado. Entonces, vamos a ponernos manos a la obra. Lo primero que necesitamos es una madera. Yo tenía varios listones de madera y madera en pino también. Lo que hice fue marcarlo, marcar la forma del árbol sobre la madera y cortarla. El resultado fue la forma del árbol y cortándola por las partes que corresponden. Así, utilicé más o menos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve barritas de madera. Y después, conseguimos, por ahí, una madera de pino para hacer el sostén del árbol. Lo que compré son acrílicos, que voy a utilizar dorado, rojo y blanco para hacer las letras. Vamos a hacer una intercalada, una roja, una dorada. Bueno, esto ya lo dijimos para hacer las letras. Y en la punta del árbol va a ir la famosa estrella de Belén. Así que, dicho todo esto, vamos a comenzar a trabajar. Cuando yo dibujé el árbol sobre la madera, lo que hice fue marcar una línea, no sé si lo notan acá, una línea en el medio para guiarme y para que quede parejo. Bueno, la madera de soporte va a tener una línea también bien marcada en el medio. Para poder guiarme y poder colocar bien alineada la madera y que no nos quede torcida. Entonces, lo que voy a hacer antes de clavar, con estos clavitos sin cabeza, no sé si se nota, clavitos sin cabeza. Antes de clavarlo, lo voy a pegar con la pistolita para poder guiarme. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner un poquito en la punta de la madera para guiarme y poner la primer maderita. Bien alineada. Para que no sostenga bien. Una vez hecho esto, así voy a hacerlas con todas y marcando con una regla, voy a dejar un espacio entre una y otra de un centímetro y medio. Bueno, y así es como nos está quedando, como me está quedando. De esta forma estoy usando lo que marqué de guía y estoy marcando, no sé si se nota acá, una liñita con el lápiz para poder guiarme y que me quede derechito. Entonces, le pongo unos puntitos con la pistolita, como para que me sirvan de guía para después poder clavarlo. Voy a colocar aquí. Voy a colocar acá. De esta manera. ¡Gracias! 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 Ya terminé de pegar todas las maderas, quedó grande, lo voy a mostrar, quedó no se ve muy bien, pero bueno, así es como queda, ahora lo que voy a hacer, perdón la desreligida pero no tengo mucho espacio, lo que voy a hacer es clavarle, estos clavitos que son los más cortitos que conseguí, van a quedar largos, igualmente con un alicate para alambre, después lo vamos a cortar del lado de atrás y los voy a clavar uno arriba y el otro en el ángulo opuesto y abajo, entonces vamos a empezar por el primero, bueno lo voy a hacer afuera mejor esto, nos vemos a la vuelta, el paso que sigue es pintarlo, voy a decidir, ya está todo clavado, voy a decidir de qué color voy a pintar cada madera, la estrella quiero que sea dorada, entonces la madera que sigue va a ser roja, dorada roja, dorada roja, dorada roja, dorada roja, o sea que voy a empezar por la más grande y voy a terminar por la más chica, la más grande va a ser de color rosa, entonces voy a agarrar el acrílico que en sí rinde bastante con cualquier pincel que tengan, cualquier pincel que tengan pueden pintar, hasta pincel de tintura si quieren, entonces esto va directo, esto va directo, entonces vamos a empezar a pintar, ahora ya que pintamos todos los pistones de rojo, me falta pintar ahora, con el dorado, entonces vamos a empezar a pintar con el dorado, vamos a poner en este platillo, y bueno el pincel lo cambié por una de tintura, porque era mucho más fácil y mucho más rápido, así que vamos a comenzar. Y así es como va quedando nuestro árbol, así lo llegan a ver, yo ya empecé a escribirle sus frases, bueno lo que me queda es terminar de escribir las frases, decorarlos y después voy a volver con el producto finalizado, nos vemos. Y llegamos al final del video y lo que esperamos, nuestro árbol, ¿cómo quedó nuestro árbol? A mí me encantó cómo quedó, la verdad estoy muy satisfecha con el trabajo que hice, tiene muchas decoraciones, bueno, le hice stencil, le agregué algún moñito de hilo acisal, el stencil es una figura calada y pintada con esponja, sí, es tipo un molde, yo lo hice a mano, sí, lo podemos hacer con las cosas que tenemos, lo imprimí, lo recorté y con la esponja lo pinté. Así que chicas, espero que lo puedan hacer, todos tenemos de todo en nuestra casa para poder hacer, voy a dejar acá el árbol, para poder hacer nuestro árbol de navidad, la verdad que estoy muy contenta con el resultado que logré, a mi familia le encantó, así que espero que ustedes puedan hacerlo, es un aporte pequeñito que les puedo dar desde mi humilde hogar y darle todo lo que sé, y bueno, les deseo muy felices fiestas, espero que lo puedan hacer, compartir con su familia estas fiestas y bueno, este hermoso árbol, así que si les gustó el video, denle like, pueden suscribirse, los que no se suscribieron y bueno, de a poquito voy a ir subiendo otros videos, ya tengo uno subido, muy lindo y fue muy práctico, así que bueno, gracias, pero chicas, muchas gracias, muchas felicidades, felices fiestas y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.